Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de agricultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo les saluda. El día de hoy, déjenme decirles que estoy muy contento, estoy en el hermoso país de Ecuador que me ha acogido de la mejor manera, el calor humano se hace sentir acá, pero estremecedormente. Estoy en la localidad de Río Bamba compartiendo con unos amigos apicultores y el día de hoy vamos a trabajar con una máquina que es para extracción del pan de abeja, pero antes no quería perderme la oportunidad de hacerles llegar o quisiera concientizar de alguna manera la importancia de nuestras abejitas para que nuestro mundo siga girando, pero que no se lo digo yo, únicamente tenemos aquí algunos apicultores, amigos, incluyendo algunas damas que eso a mí me da vida, el saber que la mujer también tiene participación en la apicultura. Ellos ahora mismo se presentan y nos van a decir un par de palabritas en favor de la apicultura. Muy buenas tardes, pues en este momento nos encontramos en la quinta del cercado de la ciudad de Río Bamba y tenemos el orgullo, la satisfacción de tenerlos a nuestro amigo apicultor de Guatemala, Otto Rosales, por su digna esposa, y también lo tenemos a Iván Maitín de Suiza. Pues de mi parte, José Víctor Padilla, un apicultor de Chimborazo, les saludo cordialmente para los que puedan apreciar este video. Muchos saludos desde Ecuador, aquí estamos reunidos con algunos apicultores de la provincia de Chimborazo. Queremos que nuestra actividad, que es de un nombre, haya aporte internacional como la que estamos muy contentos de tenerlo por acá. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Zara, soy doctora de la Corroquia de San Juan, de la comunidad de Chimborazo de Chimborazo, de parte de casa, de la espalda de El Verado de Chimborazo, donde están más altos cercanos al sol. Y claro, la apicultura es muy importante, se da en cada sector y podemos decir que nos ayuda en la alimentación para nosotros y también la producción alimentaria para toda nuestra población. Muchísimas gracias por esta invitación. Les saluda Frank Rino Villo desde Huamba, la provincia de Chimborazo, de Ecuador. Dando la bienvenida a nuestro amigo Otto Rosales, a su esposa y también a todos los amigos que nos acompañan acá. Queremos engrandecer la apicultura compartiendo algunas experiencias y sobre todo haciendo amistades entre muchas personas, no solamente del Ecuador, sino también fuera de él. Gracias a ustedes por asistir y por ser nuestros compañeros en esta actividad maravillosa que es la arquitectura. Muy buenos días, mi nombre es Luis Tapia, también soy apicultor de acá, de la provincia de Chimborazo. Estoy con el gusto de tener muchos invitados, apicultores, amigos, conocidos, hablando sobre el pequeño mundo de las abejas, pero grande y necesario para la alimentación y supervivencia de nuestra población. Le damos pues la bienvenida a Otto Rosales, a su señor esposa, a Iván Maitán, un amigo incondicional que seguimos haciendo algo con la apicultura, tratando de mejorar nuestros productos, nuestros servicios con la finalidad de ser mejores y tener un buen producto para nuestros clientes y nuestras personas dentro de la apicultura. Un gusto, muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Iván Maitín, soy apicultor y tengo aquí un pie en Ecuador y un pie en Suiza en la apicultura y aquí estoy presente, creciendo en amistades y también en conocimiento en lo de la apicultura para el bienestar de las abejas. Buenas tardes, soy Leonora Andino Montalvo, vivo en el Convento de Lictos, soy misionera y estoy muy contenta de participar aquí en este encuentro para poder dedicar la miel y verdaderamente que debemos sentirnos muy orgullosos de los agricultores porque estamos haciendo un trabajo muy importante para el agua, para la vida de nosotros, para la vida y supervivencia de la humanidad. Yo me he especializado un poquito en el manejo del calentario lunar y estoy haciendo la prueba ahora en cómo la luna incluye también las abejas. Entonces puedo compartir algunas cosas, hacer un intercambio de experiencias y estoy muy gustosa de que ustedes los dos nos visiten y compartan con nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, que nos dedicamos a esta noble, a los nobles caballos. Muchas gracias. Soy Dolores de Eugenia Díaz Salazar, soy apicultora por amor. Estoy porque las abejas no mueran, porque hagamos una apicultura que sirva para salvar al mundo. Estoy contenta también por la presencia de la pareja guatemalteca, por la calidad de Inesita al recibirnos y por la compañía de todos los compañeros apicultores. Yo pienso que para la preservación de la apicultura es muy importante la unidad de todos los apicultores en el mundo. Bien por la apicultura y por las abejas, porque vivan siempre. Buenas tardes, soy Inés Brito y estoy muy contenta de haber recibido en mi casa a tantas personas que saben tanto sobre las abejas. Yo soy una, a pesar de las apariencias, soy una joven apicultora porque son solo tres o cuatro años que aprendo la apicultura. Pero he descubierto todo un mundo que me permite expresar mucho los sentimientos que en realidad tenía sobre el mundo y que nuestra vida sea mejor. Así como en la vida de las abejas y de todos los seres del planeta. Estoy encantada de aprender con ustedes, con José Víctor, con la pareja guatemalteca, guatemalteca, Otto y de todos los otros amigos. Muy feliz de aprender cada vez, cada que hablamos, aprender mucho sobre las abejas. Gracias. Muy buenas tardes, me llamo Pablo Asquio, soy un apicultor de la provincia de Chimborazo. Soy una de las personas amantes de la apicultura. Empezó como joven, pero ahora que he palpado en carne propia, vino y me siento. Y quiero que todas las personas que vivimos en mi planeta, especialmente, especialmente los agricultores, hagan conciencia del beneficio que nos están tratando de los seres genéricos. Que no matan, especialmente con los químicos. Hay otras formas de tratar a las plantas para que no haya mortandad. Así que, pido encabecidamente que seamos conscientes de la naturaleza, porque ahora somos nosotros, la llana necesita las nuevas generaciones. Gracias. Un cordial saludo para todos, de manera especial para nuestros visitantes. Gracias por darnos conocimiento y repartir esa alegría entre todos los agricultores. Yo quiero hacer una recomendación a todas las personas. Utilicemos todo lo que nos produce las abejas, ya que esto da el beneficio de nuestras vidas, de la salud y de nuestra familia. Gracias a Otto Rosales, su esposa, y Iván. Felicidades. Buenas tardes. Mi nombre es César Colcar. Quisiera darle la bienvenida a Otto y a nuestro amigo Mayo, a la esposa de Otto. Aquí estamos en una capacitación para entender el trabajo de las abejas. Realmente queremos hacer aquí una práctica de extracción de pan de abejas, que es muy beneficioso para la salud de los humanos. Podemos reemplazar esos productos por los medicamentos. Y estamos aquí para capacitarlos y trabajar con las abejas, en bien de las abejas. Muchas gracias. Gracias, amigos vapecultores. Amigos que nos han llegado a visitar en este pequeño y acogedor lugar de aquí de Biobamba. Soy con Carlos Muñoz, médico veterinario, técnico de agrocalidad, para ayudar a la familia apicultor en la sanidad apícola de la provincia de Chimborazo. Nosotros estamos acá. El motivo, en este momento, tenemos acá esta máquina que es extractor de pan de abeja. Yo se los hago llegar, como tantas veces lo he hecho con cualquier medio de trabajo para la apicultura, en beneficio de la apicultura y más que eso, en beneficio de nuestro cuerpo humano. Siempre lo digo, la abeja es un botiquín realmente, el cual nosotros debemos de saber manejarlo y más que eso, explotarlo. Vamos a poner a prueba ahorita la máquina y vamos a recuperar un poco de pan de abeja, el cual usted también podría consumir. Vean el funcionamiento de la máquina, pues se introduce. Acá está. Pueden observar acá. Acá se recupera el pan de abeja. Vean acá. Esto es una maravilla. Vean acá. Pues tiene su herramienta, su colador, por llamarlo de alguna manera. Por abajo está cayendo la cera. Y acá lo que nos queda a nosotros es el pan de abeja, que sería realmente algo excelente. Vean, mi gente linda, nosotros los apicultores debemos de auxiliarnos, pues ahora de la tecnología. Y qué mejor que hacerlo para nuestro bienestar. No podía faltar esta clase. Vean, vean esto. Esto se hace tan difícil hacerlo manualmente y de esta manera lo recuperamos fácil, práctico y rápido. Mi gente linda, gracias por acompañarnos una vez más en una clase más de apicultura huilapa. Estamos desde Río Bamba, en el bello país de Ecuador. Y con este grupo de pequeños apicultores nos despedimos de ustedes. Espero que la clase sea de su ayuda. Con mi camarora, que ahora es mi esposa, y todos los amigos apicultores de acá, del hermoso país de Ecuador. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Adiós! El pan de abeja. Venga, pónganlo usted. ¡Venga, y necesitas por mi gente! Pueden zarandearlo ahí por donde. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ay, ay, ay! Va a zarandear y te mira la bonita. Pero quedan dos, tresitos más, ¿no? Sí, ya vamos a dar. Ya vamos. Una vez completemos para luego. ¡Ay, y la sira va abajo, ¿no? Sí, puro cero. La tele va a descascar andas de un beso. ¡Venga, y la sira va abajo! 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 ¡Venga, y la sira va abajo!